A propósito de ser este martes, como cada 2 de abril, el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, Nayadira Agramonte, Coordinadora de Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Rehabilitación en esta ciudad, explicó la entidad a la que pertenece ha encaminado varias opciones para incentivar la inclusión social de personas con condiciones especiales. A pesar de los esfuerzos, afirma, aún falta mucho trabajo por hacer, aunque en el ámbito laboral considera el empresariado ha sido abierto ante las necesidades de la inclusión. Estamos dando pininos, como vamos a decir, pues apenas tenemos un año y meses trabajando lo que es la inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad. Y realmente podemos decir que hemos tenido una receptividad muy buena del sector empresarial. Pues el año pasado pudimos hacer 14 inclusiones de personas en condición de discapacidad, lo que supone un logro a nivel nacional. Sobre este particular, la Secretaria General de la Asociación de Discapacitados de la Provincia de Duarte, Mayra Alejandra, concuerda en cuanto a la necesidad de concienciar a la sociedad, en cuanto a la solicitud, accesibilidad al plano laboral, afirma varios factores juegan en su contra. La Secretaria General de la Provincia de Duarte, Mayra Alejandra, Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.